Gracias, señor presidente. ¿Considera razonable en la Junta de Castilla y León que la oferta educativa en la Sierra de Francia y en la comarca de Ledesma finalice en cuarto de la ESO? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Nava. Gracias, presidente. Señoría, por supuesto que no. No es razonable porque la realidad no es esa. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pablo Romo. Gracias, señora Lucas. Anonadados nos deja. ¿Y cuándo finaliza? Si en la comarca de Ledesma hay un IESO, Miguel de Unamuno, y en la de la alberca, en la Sierra de Francia, en la alberca, otro, las Batuecas. Y llevamos años reclamando, como usted sabe, que esta situación de imaginación finalice cuanto antes. Porque, como bien conocen, es algo objetivo que cuando se finalizan los estudios en cuarto de la ESO, los estudiantes o abandonan los estudios o abandonan los pueblos. Y cuando abandonan los pueblos, muchas veces las familias se van con ellos. ¿Sabe usted, igual que nosotros, que es imposible luchar contra la despoblación sin servicios públicos de calidad? Aunque usted diga que no es esa la realidad, años, llevamos los estudiantes reclamando que se modifique. Por eso, tiene pendiente recibir a alguno de los alcaldes de estos municipios, a ver si lo hace pronto y llegan a algún acuerdo. Y siempre nos dicen la misma excusa. El número de estudiantes que van a tener estos institutos no garantiza una oferta de calidad. Van a ser pocos. Pues mire, el año pasado ustedes hicieron algo bien. Publicaron los resultados de la EBAU por centros educativos. El mejor centro educativo de Castilla y León fue el IES Tierras de Lavadengo, del Umbrales. Un pueblo pequeño, con pocos estudiantes. Muy malos no serán los institutos en estos municipios rurales cuando son los mejores en la EBAU. Usted conoce, igual que nosotros, que el Ayuntamiento de la Alberca se ha reunido hace poco con el director provincial de Educación de Salamanca, que fue donde le derivaron ustedes, y les han dicho que la oferta educativa no acaba ahí. Que tienen una gran idea. Van a transportar a los estudiantes en autobús desde la Sierra de Francia a la Fuente de San Esteban o hacia Rodrigo. En algunos municipios, más de una hora cada día quieren hacerlo por carreteras de montaña. Saben que eso no va a pasar. Y mire, tiene una opción bastante fácil de arreglar también el caso del IES en Ledesma. Tiene una oferta sobre la mesa generosa de la empresa pública en USA para conseguir una FP dual que fije población en toda la comarca de Ledesma. O se realiza en Ledesma o no se va a hacer en ningún lado. Por lo tanto, cuanto antes consiga que ambos y esos pasen a ser instituto de Educación Secundaria mejor para todos. Y, señora consejera, entonces podremos tener noticias como esta, que es bien bonita. El 15 de junio de 2018, primera promoción del IES de Castejón de Sos. Castejón de Sos está en Huesca. Tiene 753 habitantes. En esa primera promoción hubo 18 alumnos de Ciencias, Tecnologías, Sociales y Humanidades. En Huesca hacen lo que ustedes dicen que es imposible hacer en Castilla y León. Lo hacen para evitar desplazamientos. Lo hacen para fijar población. Lo hacen para apoyar al medio rural. Señora consejera, aprendan y hagan lo mismo en Castilla y León. Eso sí, cuanto antes. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Muchas gracias. Me congratula que por fin vea algo bueno en la educación de Castilla y León. Es la primera vez que luego de sus intervenciones decir que tenemos una educación positiva, una educación con unos niveles educativos. Y hablando de la prueba de la VAO, yo creo que también podría sumarse a la petición de la VAO única, porque son los argumentos que está hablando de que los mejores alumnos los tenemos en Castilla y León en las pruebas de la VAO. Sería muy de agradecer que ese mismo esfuerzo que se está planteando a esta responsable de Educación se lo planteara al Ministerio. Mire, señoría, con respecto al tema del IESO Las Batuecas y IESO Miguel de Unamuno, lógicamente solo hay educación secundaria obligatoria. No hay educación secundaria no obligatoria. Pero no porque no queramos, ahora le ilustro con datos, sino porque sí que lo hemos repetido en reiteradas ocasiones, el número de alumnos que hay en estos centros en cuarto de la ESO y los que puede haber en distintas etapas educativas no garantizan que haya un bachillerato de calidad con las cuatro modalidades que pueden optar o incluso con dos modalidades y con todas las optativas. Mire, los datos inhabilitan sus argumentos, señoría. En cuarto de la ESO, en el IESO Las Batuecas, como el de Miguel Unamuno, hay ahora mismo 19 alumnos, señoría. A pesar de tener capacidad para 240 alumnos, actualmente cuentan con 99 y 74 respectivamente, lo cual significa que esos alumnos luego tienen que pasar distintas etapas educativas hasta llegar a cuarto de la ESO. Con este volumen de alumnado no podemos habilitar dos líneas de bachillerato que sería la mínima garantía de la prestación de servicio por itinerario y mucho menos, como está usted comentando, formación profesional. Porque quizá quisiera usted que ofrezcamos un bachillerato disminuido, un bachillerato de poca calidad, un bachillerato capitidisminuido. Seguramente por ahí no vamos a pasar, señoría. Los alumnos de los IESO Las Batuecas y Miguel de Unamuno merecen y tienen derecho, como todos los alumnos de Castilla y León, a cursar un bachillerato completo, con todas las modalidades y con todas las optativas para poder elegir luego el grado correspondiente que quieran, con los mejores profesores y con las mejores condiciones e instalaciones posibles. Y si es cierto, nos hemos puesto manos a la obra para embuscar esas soluciones. Nos hemos reunido con los padres y con los representantes de estas comarcas. Concretamente la última reunión ha sido en febrero por parte del director general de centros. Para escucharles, para ver sus posibilidades y ofrecer alternativas. Y esas posibilidades van desde un transporte público a localidades como Ciudad Rodrigo, o la Fuente de San Esteban, o Béjar, hasta un transporte semanal a la Residencia Fernando de Rojas, en Salamanca Capital, opción de la que ya disfrutan varios alumnos de la alberca. Y ahora estamos a la espera de que los padres nos indiquen qué opción es la mejor para sus hijos y una vez que la sepamos será esta decisión la que respetemos y la que pongamos en marcha. Porque de lo que sí están seguros esos padres y estos alumnos, y usted también debería estarlo, es de que van a tener esos alumnos la posibilidad de cursar un bachillerato de la máxima calidad, con las mejores opciones y con las mejores optativas que consideramos. Y más le valdría, en vez de estar paseando continuamente por los pueblos de Salamanca, inventando cuentos, recoger sus propuestas, sí, pero plantear soluciones reales y factibles que se puedan poner en práctica y solucionen, en este caso, la situación de los alumnos de Castilla y León. Muchas gracias.